En este amplio panorama, el día de hoy, como ya todos conocen, el Estado de Honduras, a través de sus instituciones, procedió a recuperar el espacio físico, tanto en la universidad en Ciudad Universitaria, como en la universidad en el Valle del Sur y en tres centros regionales. Desde Ciudad Universitaria, se desplazaban jóvenes a tomarse los eventos regionales. Un número de cuatro a seis estudiantes viajaron a Comayagua, a Choluteca y a los otros centros. Porque el objetivo, según hemos podido leer en sus propios comunicados y en sus propias redes, era la toma total de la universidad y poder, como lo plantearon ellos, tener el control de uno de los poderes del país, que es la universidad. Queremos decirles que hemos valorado profundamente esta decisión y que nos ha movido la responsabilidad con los estudiantes que sí querían clases. Hubo un grupo de estudiantes que quisieron expresarse, pero que nosotros desalentamos esa idea porque no queríamos confrontación en el campus. Nosotros como autoridades no podíamos traer aquí estudiantes que vinieran a rescatar las aulas porque eso era deber nuestro. Y nosotros tampoco teníamos capacidad internamente de un rescate de las aulas porque el uso de la fuerza en este país es monopolio del Estado y sus instituciones. Y por lo tanto, una recuperación de las aulas y de la universidad solo puede hacerse con una orden judicial y a solicitud del Ministerio Público. Se ha cumplido cabalmente la ley. No ha habido ninguna violación a la ley y menos una violación a la autonomía universitaria. ¿Por qué han parado en el concepto de autonomía? La autonomía es que se han cometido barbaridades en las universidades autónomas y en esta universidad. La autonomía no nos da derecho a cometer delitos ni a cometer faltas y que queden impunemente. La autonomía está definida en el artículo 2 de la ley orgánica de la universidad. Y la autonomía es, número uno, pluralismo ideológico, libertad plena de cátedra, de estudio, de investigación y de vinculación de la universidad con la sociedad. Dos, la autonomía en la gestión y administración de sus propios recursos con transparencia y rendición de cuentas ante la comunidad universitaria, los entes controladores del Estado y la sociedad en general. Tres, la facultad y capacidad para elegir autónomamente sus propias autoridades. Tres, cuatro, la facultad para emitir las normas, incluyendo las normas académicas. La facultad para emitir las normas reglamentarias o estatutuarias que sean necesarias para el desarrollo de esta ley. Y cinco, la autonomía para manejar sus relaciones laborales y la formulación de las políticas en relación con el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes. Nosotros solo hemos cumplido plenamente con nuestra visión. Sabemos, estamos conscientes, que es una decisión sensible. Hay quienes creen todavía que la autonomía es para cometer delitos. Hay quienes creen todavía que la autonomía es como fue en el pasado para manejar el presupuesto de la universidad sin dar cuentas. Hay quienes creen que la autonomía es para la impunidad. La autonomía no es para la impunidad de ningún miembro de la comunidad universitaria. Y el Estado tiene instituciones que tienen que cumplir con su visión. Nosotros hemos valorado que en este contexto lo que priva es el interés general de la sociedad. Es el interés general de los estudiantes universitarias que quieren clases. Es el interés general de una institución que se reforma para estar a tono con lo que el país necesita. Es el interés académico lo que priva. Y no hemos calculado las opiniones que pueden ser negativas sobre esta acción. Lo que hemos valorado es el interés común de nuestros estudiantes que quieren volver a clases. Es el interés común del desarrollo académico. Es el interés común del país. La universidad se financia con la contribución de quienes pagan en este país impuestos. Y estamos obligados a hacer un buen uso de ello. Queremos decirle a los padres de familia, a la comunidad nacional y a la comunidad universitaria que hemos estado reunidos en reuniones permanentes todo este tiempo, tratando de buscar salidas. Que hicimos concesiones que nos parecían correctas unas, como flexibilizar las normas. E hicimos otras, como sentarnos a dialogar sin que nos entregara el edificio, todo en aras de llegar a los entendimientos. Pero esa concesión se entendió como debilidad nuestra. Y creían que por habernos sentado con ellos, con capucha, y con las armas tomadas, íbamos a derogar las normas académicas de la universidad. Nuestra universidad necesita que se fortalezca. Es una institución pública, es laica, es autógona. Y eso no le da derecho ni a autoridades, ni a estudiantes, ni a trabajadores a violentar las leyes, ni a destruir su patrimonio. Los estudiantes no pueden destruir el patrimonio que es de todos. Nosotros menos podemos destruirlo ni permitir que otros lo destruyan. Estaríamos faltando a nuestro deber de funcionarios. Y estamos cumpliendo cabalmente nuestro deber de funcionarios. Queremos decirles que estamos revisando la reprogramación académica. Ver cómo en este segundo periodo podemos salvar lo que se puede salvar todavía. Y viendo cómo es posible también un tercer periodo para los estudiantes universitarios. Muchas gracias. Vamos a iniciar en este momento, compañeros. Por favor, organicémonos con las siguientes interrogantes. En este momento iniciarán las preguntas y respuestas. ¿Dónde se le va a consultar cuándo se reandudan las clases en la Universidad Nacional? Nosotros estamos reunidos, como algunos pudieron constatar, toda la mañana estuvimos reunidos y seguimos en reunión. Ahora vamos con los pueblos decanos para ver el estado de cada carrera. Porque cuando volvamos a las clases, queremos venir ya con la certeza de cómo queda para cada carrera el segundo periodo y cómo nos queda el tercer periodo. Nosotros pretenderíamos estar los primeros días de la próxima semana en clases, pero tenemos que hacer inclusivas las valoraciones de otro tipo para poder abrir ciudad universitaria. Pero vamos a avisar oportunamente sobre esa situación. ¿Esto significa entonces que el lunes no se reinicen las clases? Es día viernes todavía y los hechos acaban de suceder. No podemos dar con certeza que el día lunes vaya a haber clases, pero es probable que sí. Tendremos tiempo entre hoy y la tarde mañana para avisar cuándo comienzan las clases. Muchísimas gracias. Es parte de la conferencia de prensa por parte de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde se está analizando con los diferentes decanos para ver cuándo se van a realizar las clases en el alma materna. Rezamos ustedes al estudio.